Música Es para mi un gran honor el estar aquí el día de hoy con todos ustedes para rendir homenaje al amor incondicional que solo una madre es capaz de dar no solo hoy sino todos los días del año es importante valorar a ese ser maravilloso que nos dio la vida ser madre es para mi la mayor bendición que Dios me ha dado pero esta bendición lleva a un hada una gran responsabilidad de hacer de mis hijos personas de bien una madre no se detiene ante nada para sacar adelante a sus hijos y hace todo por verlos felices hoy recordamos de manera especial y felicitamos a esos seres cuyo amor no conoce límites y que siempre están en nuestro corazón aun cuando ya no están en este mundo siguen desde el cielo cuidándonos y protegiéndonos, dándonos su apoyo y su amor quiero felicitar a todas las mamás que nos acompañan el día de hoy muchas felicidades muchas felicidades, les deseo lo mejor que Dios las siga llenando de bendiciones hoy y que las consientan no solo en este día sino todos los días del año que Dios las siga llenando de bendiciones, muchísimas felicidades gracias por estar aquí, por acompañarnos la célula básica de cualquier sociedad es la familia es el hogar y el pilar fundamental para que los hogares de toda sociedad funcionen es precisamente la madre a mi me tocó vivir 17 años bajo el mismo techo con mi madre y el día de hoy tengo ya 12 años compartiendo igual un mismo techo con la madre de mis hijos no hay cosa más extraordinaria en este mundo que la madre como un testigo primero que nada receptor del cariño incondicional interminable de mi madre y posteriormente también como un testigo del día a día de la extraordinaria labor que Michelle desarrolla para la formación de mis hijos puedo decirles que sin duda lo más maravilloso que me ha pasado en este mundo es haber tenido la oportunidad de compartir tanto tiempo con mi madre y que todavía espero siga por muchos años más y seguir compartiendo y formando una familia en compañía de la mujer más extraordinaria que Dios no pudo haber mandado como compañera de vida que es Michelle yo sé que cada uno de los hogares de las familias aumenses tienen a esa gran heroína que es la madre y por eso el día de hoy las estamos celebrando con un pequeño homenaje porque sin duda que lo que merecen paralizaría al mundo para poder dejar en claro todo lo que nosotros no solamente los hijos sino hermanos y padres sentimos por ustedes nuestras madres mejor regalo para mi familia y lo quiero dejar es que el día de ayer mi hermana que el día de hoy por primera vez es madre recibió después de ocho meses de terapia intensiva a su primera bebé y esa gran felicidad que hoy estoy sintiendo la quiero compartir con ustedes esa fortaleza que ella me ha mostrado a lo largo de estos últimos ocho meses sin duda es lo que deja de la forma más clara el papel fundamental que ustedes las madres juegan para que toda esta sociedad sea cada vez más pujante cada vez más exitosa cada vez con un mejor futuro porque ustedes desde cada uno de su seno familiar sientan las bases para tener mejor capital humano para tener hombres de bien para tener los futuros héroes y las futuras heroínas de este municipio que tanta falta le hace que más gente como ustedes comprometidas sacrificadas pero sobre todo responsabilizándose de sus hogares saquen adelante lo que todos los días luchamos por tener un municipio ejemplo no solo de Sinaloa sino de México muchas gracias a las mejores madres del mundo que son las madres aumenses que Dios las bendiga a todas que Dios las bendiga a todas que Dios las bendiga que Dios las bendiga Gracias por ver el video.